Quisiera decirte todo lo que por ti siento Quisiera decirte que por ti hasta yo tiemblo Quisiera tenerte para enamorarte el resto de mis días Porque solo tu sonrisa puede llenarme la vida Y aunque no pueda expresarme, sé que tú serás mía Si tan solo supieras que antes de dormir te ocupaste mi mente Para tener esa dicha de soñar contigo solo hasta que despieres Porque no puedo olvidarte si siempre estás en mi mente Y quisiera decirte todo lo que siento cuando estás presente Y pedirte perdón Si es que alguna vez no te fui suficiente Contigo quiero enseñarme Y que me dure por siempre tu recuerdo en mi mente Quisiera decirte lo que siento cuando te veo Es que no puedo arriesgarme Porque por ti hasta yo tiemblo Yo moriría si tú descubrieras lo que por ti yo siento Pero también viviría Si sientes lo que yo siento Y aunque no pueda tenerte Sé que tú serás mía Si tan solo supieras que antes de dormir te ocupaste mi mente Para tener esa dicha de soñar contigo solo hasta que despieres Porque no puedo olvidarte Porque no puedo olvidarte Si siempre estás en mi mente Y quisiera decirte todo lo que siento cuando estás presente Y pedirte perdón Si es que alguna vez no te fui suficiente Contigo quiero enseñarme Y que me dure por siempre tu recuerdo en mi mente Y quisiera decirte todo lo que siento Cuando estás presente Cuando estás presente Y pedirte perdón Si es que alguna vez no te fui suficiente Contigo quiero enseñarme Y que me dure por siempre tu recuerdo en mi mente No te cuorem No te cuorem Gracias por ver el video.